Nosotros, y más que ver, van a poder oír, bueno, pues en este caso, de lo que vamos a hablar a continuación, de esa inteligencia emocional y de los cinco factores, los que son claves dentro de esa inteligencia emocional. A mí me gustaría partir de la base de lo que hablábamos al inicio, ¿no? De qué es la inteligencia emocional, si todos tenemos inteligencia emocional, y en qué se diferencia de la inteligencia normal, o si hay muchos tipos de inteligencia, te he mareado ya y no hemos empezado. No, tranquila, que ya te sigo, te sigo, te sigo, no te preocupes. Bueno, inteligencia emocional, Feliciano. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que la inteligencia emocional es esa capacidad de resolver, de escuchar, de comprender, de realizarse, de transmitir y de interpretar las emociones. Esa capacidad en la que tengo de este área. La inteligencia siempre es la capacidad de resolver, ¿no? Y entonces las emociones que son inevitables sentirlas, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, todos son positivas, digo, perdón, agradables, no hay positivas ni negativas, y todas son agradables. Entonces, a partir de aquí hay cinco factores que determinan cuál es lo que nos indica que una persona tiene más o menos inteligencia emocional, ¿no? Son esos cinco factores que determinan la inteligencia emocional. Así que, bueno, lo primero, siempre que digo, la palabra emoción viene del latín, cuya raíz etimológica es el verbo motere, como más el prefijo e, motere significa movimiento, y el prefijo e nos indica una dirección, quiere decir que movimiento hacia algo, ¿no? Y eso es lo que nos impulsa, es un impulso, es una pulsión, una emoción. Entonces, si yo no sé reconocer las emociones, si no sé para qué sirven, si no sé interpretarlas, pues no tengo una buena inteligencia emocional. Lo contrario sería tener una buena inteligencia emocional. ¿Esa inteligencia emocional puede ser anulada o solo es capacidad nuestra? Bueno, sí, hay personas que por una patología, por una disfunción o por una serie de cuestiones, por ejemplo, un psicópata no tiene esa inteligencia emocional que diríamos, ¿no? Porque tiene una disfunción, para que lo entendáis. Y esas personas no tienen lo primero, uno de los factores que vamos a hablar hoy, que es la empatía. Entonces, si no tienes empatía, es muy difícil tener inteligencia emocional. Entonces, sí que hay gente que por ciertas cuestiones, digamos, que en cierto modo nace y otros se hacen. Y hay personas que se anulan también por circunstancias, por situaciones, por traumas, daños al cerebro, bueno, muchas cuestiones que pueden venir, no es lo que vamos a hablar hoy, pero sí que es verdad que hay gente que no dispone de esto. Parece increíble, pero lo es. Entonces diréis, ¿cómo un psicópata puede parecer que no es un psicópata? Porque aprenden a ser actores de la vida. Aprenden a simular, a copiar, a emular las emociones, pero realmente no las sienten. Bueno, sí sienten las primarias, las más instintivas, que serían la rabia, el miedo, la ira. Esas sí, porque son las de la supervivencia que están en el reptiliano más profundo. Pero luego las otras emociones que son un poquito más evolucionadas, más complejas, no las desarrollan y tampoco las saben reconocer en los demás, de hecho. Así que fijaros, la complejidad del tema es brutal. Y también cuando te encuentras con gente así, que no, o sea, de esta manera de ser, casi es mejor mantenerse un poco alejado, ¿no? Bueno, es que es muy difícil reconocerlas. Tienes que estar adiestrado y aún así te la pueden colar, ¿eh? Porque son auténticos reyes de la falsificación, diría yo, ¿no? Ah, claro, que o sea, si no te das cuenta, ¿qué te están estafando? Porque en realidad es una estafa. Sí, están muy entrenados en el fraude, ¿no? Son fraudulentos absolutamente, son un fraude. Entonces, hay muchas veces que en esa intención de nosotros querer pensar que esa persona, además, ellos tienen una estrategia. Fíjate que vamos a acabar hablando de esto, que no venía de esto, pero... No, 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 perfecto. Pero ellos tienen una estrategia y es que su estrategia es caer bien en la sociedad. Tienen una buena imagen social. Por eso es muy difícil, porque no suelen llamar la atención. Luego hay, como siempre, muchos tipos. Les hay muy inteligentes y les hay borderline. Entonces, los borderline, pues, son más peligrosos porque no miden las consecuencias y los inteligentes son muy controladores, muy difíciles. Perversos. Perversos, manipuladores absolutos. Es brutal, brutal. Es una barbaridad. Madre mía, no llevan un post-it puesta. Es una pena. Además, son difíciles de detectar porque no se dejan detectar. Es decir, ellos no van a ir nunca a un psiquiatra o un psicólogo a decirles que me pasa. No, 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 porque no tienen esa empatía, no tienen esa necesidad. Pueden tener trastornos más grandes, pueden ser, aparte, psicopatas. Hay muchos niveles, ¿vale? Entonces, bueno, es una estrategia. Y, José, y en general en la inteligencia emocional, eso habría que entrenarlo a todos los niveles y a todas las edades, me imagino, y no sé si en los colegios es una asignatura pendiente. Bueno, en los colegios se está intentando transmitir esto, se está intentando educar. Veo que yo que veo institutos y colegios, veo que en algunos se va haciendo bien. Veo que mucha gente ya sabe lo que es la inteligencia emocional, pero muy poca gente la aplica bien. Y muy poca gente la tiene integrada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos queda mucho camino, que estamos en el camino porque ya lo conocemos, se ha puesto como de moda, pero no me vale la moda. Esto es como si yo te hablo de filosofía y tú no integras la filosofía. Yo te puedo hablar de los conceptos de Platón y no llevar ninguno a cabo. La inteligencia emocional es la misma. Entonces lo que ocurre es que no desarrollamos realmente, sí desarrollamos el conocimiento, gran talón de Aquiles de la educación española, si me lo permitís, aquí yo soy muy crítico, en todas las áreas. Desarrollamos mucho en el conocimiento, tenemos poca experiencia y lo llevamos poco a la práctica. Y hay que practicarlo más, deberíamos hacer más talleres, más teatrillos, para entender que es una emoción. Yo a algunos chavales les hago mucho un teatro, les hago una interpretada del miedo que le habla al oído a una persona y entonces viene el motivo, que a lo mejor es una situación, les hago que interpreten. Y de esa forma saben relacionarse en cómo podemos interpretar qué miedo es, a qué nivel está ese miedo y cómo podemos gestionarlo, porque son todos los factores de la inteligencia emocional. O sea, ¿el teatro sería positivo para esto? Bueno, el teatro viene dirigido desde la inteligencia emocional. Yo digo teatrillos, porque hacer roleplay, que se llama técnicamente mi área formativa, pues hacer roleplays con los chavales o con los adultos. Porque venimos de una sociedad, lo siento, todos analfabetos emocionales. Solo sabemos decir, estoy contento, estoy triste, estoy preocupado y poco más. O estoy enfadado. Pero hay muchísimas más emociones. Entonces, bueno. ¿Te refieres a más matices de los sentimientos o de las emociones? Es que un sentimiento es lo que queda después de una emoción. La emoción es el impulso que te hace ver que la situación te está viniendo a traer una información de lo que tú necesitas satisfacer en este momento. Por ejemplo, la alegría, celebrar. La tristeza, reflexionar. Tener un duelo, asimilar, etcétera, etcétera, etcétera. Los factores. Los cinco factores. Los cinco factores. Los cinco factores. Los claves. El primero. Bueno, esto lo determina Daniel Goleman, que es el genio de la inteligencia emocional, porque es el primero, el que más estudios ha hecho, y la referencia del siglo XX y XXI sobre este tema, ¿vale? El primer factor sería la autoconciencia. Es que esto quiere decir, la autoconciencia es aquello que yo me doy cuenta, hace referencia a nuestra capacidad para entender lo que sentimos. Yo aquí lo cambio. Yo siento, Daniel Goleman, que es un crack, pero yo le voy a poner un matiz, que para eso nos ha permitido la base para poderlo mejorar. Esto es lo que tienen los grandes investigadores, ¿no? Conciencia, ser conscientes, darte cuenta de tus propias emociones, reconocerlas. Mucha gente siente, vive, sobrevive, digamos, pero no es capaz de darse cuenta de en qué momento viene la emoción y cómo viene la emoción. Así que algo así supone tener una especie de brújula personal bien calibrada que nos permite guiarnos en todo momento por el camino más acertado. Es decir, siempre que tengamos en cuenta esas realidades internas, ese mundo emocional sabremos y actuar en consecuencia. Que no quiere decir, por ejemplo, yo veo una araña a 10 metros y tengo miedo, y entonces ese miedo me hace que salga corriendo y tenga un accidente o me tropiece. Ese miedo no sirvió. Eso no es tener inteligencia emocional. Lo primero es detectar el miedo. Lo segundo es saberlo interpretar y luego ponerlo al nivel, o sea, reaccionar al nivel o actuar al nivel que ese miedo me está invocando. Ponte, ten cuidado, ponte a salvo, ten precaución, ¿vale? Esto sería la inteligencia emocional. Y así es como sucede. Es algo bastante interesante, sobre todo yo cuando hay talleres, veo a la gente que se queda con la boca abierta y así como un poco parada, digo, os he perdido. Y dicen, no, no, es que está muy interesante. Claro, porque es del día a día, es la vida, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, el autoconciencia, que yo lo trabajo mucho en mis clases de mindfulness, desarrollo personal, el desarrollar la capacidad de ser consciente, que es darte cuenta, porque vivimos el 98% del tiempo en automático. Entonces, claro, cuanto más desarrolles la capacidad de darte cuenta de las cosas, más nivel, más evolución puedes tener. Segundo factor, bueno, yo, y tanto que crea, que como si quieren los oyentes preguntarme vosotras, me podéis preguntar lo que creáis. La automotivación. Hablamos mucho de la motivación, que es el motivo por el cual tú haces las cosas. Fijaros que la propia, el motivo, la motivación. Pues la automotivación destaca la habilidad de orientarnos a nuestras metas. Es decir, ¿cómo me hablo ante un reto? ¿Cómo me hablo ante una situación? ¿Cómo me hablo ante cuando tengo que ejecutar algo? ¿Qué me estoy diciendo? Ese discurso interno en el que yo me hablo, me hablo bien, me hablo mal, me hablo positivamente, vamos a ver, sería como aunar el optimismo, la constancia, la creatividad y la confianza, sobrellevando cualquier dificultad o reto de la vida. Esa es la capacidad. Cuanto más capacidad tenga de automotivarme constructivamente, porque yo siempre digo una frase, digo, tú motiva a un tonto, es muy peligroso. Yo, sí, es verdad. No estoy llamando a nadie tonto, ¿no? Pero motivar a alguien que está en la irrealidad o que está en la inopia. Que no es positivo. Y que no sabe controlar esas cosas. Sí, que vive en algo surrealista o en un mundo paralelo, pues es muy peligroso porque al final no, no. Entonces, la automotivación. Pero autoablarse es bueno. Sí, sí, no es malo autoablarse. Yo siempre digo... Hay mucha gente que dice, es que me hablo solo y... De hecho, hay algunos psicólogos y psiquiatras que han hecho estudios y las personas que hablan solas están en un nivel de proceso de inteligencia. A ver, hay gente que habla sola muy mal, ¿sabes? Sí, sí. En ciertos rasgos. O sea, si nos salimos de los patrones patológicos o de enfermedades mentales, no es malo. Porque yo siempre digo una frase y es, a veces, tengo que hablar conmigo mismo porque necesito la opinión del mayor experto de mi vida, que soy yo. Que soy yo, claro. Entonces, claro, claro que puedes hablar contigo mismo. Eso no quiere decir porque tú hables contigo que sea malo. Hay veces que ese discurso de hablar contigo es un auto-reflexivo. Entonces, ese hablar contigo, ese discurso bien dirigido, puede ser muy positivo o muy negativo. Puede ayudarte a superar o puede hundirte más. De hecho, en la programación en lo lingüística, que alguna vez me habréis escuchado este palabrejo, la PNL, se trabaja mucho la inducción persuasiva de las palabras que te dices o lo que visualizas en tu mente para conseguir aquellos retos que te ayudan a superar. Entonces, depende en lo que te enfoques y hay muchos experimentos de estos. Yo si, por ejemplo, os hago algún ejercicio, no os lo voy a decir por si algún día os lo hago, en el que tenéis que seleccionar más palabras de cada frase para construir una y os lo hago en base a palabras que hablen de construcción, liberación, libertad, amabilidad, paciencia, saldréis de aquí con más paciencia, con más sensación de libertad, con más satisfacción. Y vosotros no os habréis dado cuenta. Lo que pasa es que el cerebro funciona de una forma brutalmente rápido y entonces hay que saber cómo funciona para saberlo dominar. Claro, claro. Tercer factor que es súper importante. Pero que hoy voy a hacer una... Yo lo hablo con vosotras más de una vez. La empatía, que no la simpatía. La simpatía en psicología se llama contratransferencia, que es sentirte identificado con lo que la otra persona siente y hacer lo tuyo, lo cual es un error, y es la capacidad que tenemos de detectar lo que está sintiendo la otra persona, de reconocerlo y de observarlo. Esa es la empatía. No de sentirme lo que... No hacer lo mío, sino esa capacidad de deslizar todo ese lenguaje, ponernos en el lugar del otro y descubrir aquello por lo que puede estar pasando. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo o que tengamos... Yo siempre digo que tanto en todas las áreas que... Desde la psicología aplicada, que puede ser el coaching, hasta la psicología pura, ni se juzga, ni se justifica. Entonces la empatía hace lo mismo. No juzga, pero tampoco justifica. Observa, reconoce y desde ahí. Y esto es lo que les falta a mucha gente. Los narcisistas normalmente pasan por una nube absolutamente que les ciega en ver esta empatía, porque están en ellos, en el yo. En sí mismos. No todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas son los narcisistas. O sea, esta es la diferencia. Claro, porque si yo no tengo empatía, a mí me importan tres narices tú. Entonces voy a estar en mí. Por lo cual ya, consecuencia será el narcisista. Entonces estos no tienen la empatía. O bien la tienen capada, o bien no la tienen directamente. Que eso es el problema de un psicópata. Que no la puede volver a desarrollar. A lo mejor no la ha tenido nunca. A lo mejor no la ha tenido, o a lo mejor la ha heredado, que también se puede dar. O a lo mejor en un momento de... O ha heredado ese narcisismo. Por una serie de... Sí, sí. O lo he aprendido. Son muchas las causas. Muy complejas. Y bueno, pues hay grandes investigadores por ahí del mundo de la psiquiatría, de la psicología, haciendo estudios de estos. Son, bueno, a veces... Sí, es que me sorprenden. Si supierais la cantidad de psicópatas que hay por el mundo, no lo sé. Ay, Dios mío. Yo casi prefiero no saberlo. Yo hay alguno que lo reconozco por ciertas cuestiones en la tele, y no voy a decir en qué ámbitos, que hay muchos. Y digo, un psicópata, un narcisista, un psicópata, un narcisista. Madre mía. Sí, sí, porque, bueno, son capaces de decirte una cosa y la contraria, de mentir y hacer lo contrario, de decirte y prometerte y no hacerlo, de manipular, de mostrarte una buena imagen, pero darte la vuelta al tema y convertirlo después en que, en haberte generado una semilla, te han sembrado una idea de esa persona y luego lo tiendes a justificar. Es uno de los hechos por los cuales, a veces, se ha demostrado en una investigación científica que se hizo para ver a cuántos médicos se les podía, a qué médicos se les podía denunciar en caso de negligencia por los seguros médicos privados, y se descubrió que aquellos médicos que, por muy buenos o muy malos que fueran, tenían más empatía, que desarrollaban más empatía con los demás, eran más fáciles de que no les llegara nunca o más difícil que les denunciaran. Y aquellos que demostraban más soberbia o más frialdad, entonces, ¿qué hacen los psicópatas? Emulan esto porque, en el fondo, ellos lo que quieren es taparlo. Y entonces van a parecer muy empáticos, sobre todo al principio, y te van a generar esa idea en el inconsciente y entonces te será mucho más difícil luego darle la vuelta a la tortilla y estarás en un secuestro emocional absoluto. Yo sé que esto da un poco de miedo, pero hay que conocerlo. Aquí respiran por el... por el estudio. Bueno, la cuarta habilidad, las habilidades sociales. Bueno, las habilidades sociales, ¿qué os voy a decir? Vivimos en un mundo social. Desarrollar habilidades sociales te puede dar el éxito. Puedes tener menos estudios, menos títulos que nadie, pero tener buenas habilidades sociales y llegar, pues, a niveles que no te puedas ni imaginar. O sea, que... ¿Cómo te relacionas con los demás? Sería la pregunta que nos debemos hacer. ¿Te comunicas con eficiencia y de un modo asertivo clave? El otro día le decía a este hombre... Le decía a este hombre que estuvo... Ojo, es que se llama... Jürgen. Sí, el viernes pasado. Ah, sí. ¿Vale? Jürgen. 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 Ya me acuerdo del apellido. El apellido ya. Y eso que he contactado por ahí por las redes con él. Pero, Clavich. Eso, gracias. Gracias. Y, bueno, él lo decía, ¿no? La clave de la comunicación es la asertividad, que consta de lo siguiente. Descripción de lo que está sucediendo. Asertiva, quiere decir, pues, totalmente aséptica, objetiva, sin meterme con nadie, sin describir ninguna etiqueta de nadie, ni de nada, ni hacer juicios de valor. Lo segundo es decir cómo yo me siento, de lo cual nadie puede juzgar porque solo yo sé lo que siento y eso no se puede meter nadie. Y, por último, hacer petición o llegar a una propuesta. Eso sería, en base, lo que es la asertividad clave, una de las claves de la habilidad social. Las personas que tienen mayor habilidad social desarrollan mucho más éxito, con más probabilidades, teniendo los mismos conocimientos y notas en carrera y máster que otras personas. Y esto está comprobado en estudios científicos en los que es así, como lo digo. O sea, que tú puedes tener muy buenas notas, que está muy bien y es necesario, pero no te puedes quedar solo con eso. Así que la habilidad social. Y el último, si valga la redundancia, el quinto factor de la inteligencia emocional sería la regulación de las emociones. Es como la capacidad de escuchar, de reconocer, de interpretar y de regular en su medida justa las emociones. O sea, que la regulación emocional sería el quinto factor y medidos todos estos, cuanto más desarrollado tengas estos factores, más inteligencia emocional tendrás. Entonces, vamos por la calle y como reto y no como crítica a los oyentes, les quisiera hacer pensar un poco en cuánto se gradúan ellos y para que ellos intenten mejorar o todos intentamos mejorar para tener mejor comunicación, mejor afectividad, fíjate lo que te digo, mejor efectividad en todas las áreas y mejores relaciones. Bueno, ¿y cómo se puede, por así decirlo, desarrollar más esa inteligencia emocional? Bueno, depende de la edad. Si somos niños y tenemos unos padres que tienen la suerte de estar... De niños ya tenemos inteligencia emocional. Sí, la tenemos innata porque desde... De hecho, fíjate, Carlos López Ramón y Cajal, que habló alguna vez de aquí de él, que es el sobrino o nieto de Ramón y Cajal, premio Nobel español, súper famoso, él ha descubierto que en el útero materno entre el segundo y el tercer mes ya hay una reacción emocional de los fetos. Esto quiere decir que desde que ya somos seres... Muy pequeñitos. Muy todavía por desarrollar, muy pequeñitos, todavía ya estamos con ese... Porque es necesario, o sea, es que las emociones sirven para detectar el miedo, los peligros, las cuestiones buenas. El asco es muy necesario, porque la gente dice, bueno, y el asco, sentir asco es malo. Digo, no, imagínate que tú no sientes asco por comerte algo podrido, te acabas de morir. Claro, claro, claro. O no sientes asco, bien llevado, sentir asco por una situación o por una persona me hace no acercarme a esa persona, no comunicarme con esa persona, no es repudiar a los demás, sino es protegerme a mí de lo que yo creo que me está comiendo mal. Entonces, claro, que si todos tenemos emociones, los niños, por supuesto, de hecho, son más intuitivas, son más naturales y las reflejan, lo que pasa es que se las capamos, porque con tanto filtro que tenemos social, con tanto filtro y confusión mental que tenemos los adultos en general y la sociedad, muchas veces no les ayudamos a desarrollarse de forma sana, por decirlo de alguna forma. Entonces, si somos niños y tenemos unos padres y un colegio que están en reconocer las emociones y están en ayudarnos a reconocerlas, a gestionarlas y a medirlas en su justa medida para, reconociéndolas y aplicando la consecuencia de esa emoción o la acción que requiere esa emoción, será estupendo. Si no, será algo bastante complicado. Si somos mayores, podemos formarnos, podemos ir a clases, podemos estudiarlo, podemos leerlo, podemos autoconocernos, hay muchos procesos, hay muchas formas de llegar al autoconocimiento de la inteligencia emocional. Bueno, yo hice en Madrid en la universidad un experto en inteligencia emocional y me di cuenta que aunque tú hagas un experto en inteligencia emocional, realmente no vas a ser un experto en inteligencia emocional. O sea, que tú puedes conocer mucho pero no lo aplicas, que es lo que decía antes y esta es la respuesta, ¿no? Que si no experimentas, que si no descubres, que si no reconoces, si no tienes autoconciencia, si no desarrollas bien la empatía, si no tienes una buena, no te das cuenta de con esa autoconciencia de cómo te automotivas, de cómo te hablas. Si no desarrollas una buena habilidad social y no sabes regularlas, pues estamos un poco perdidos. Así que, bueno, menudo simponsium que se ha soltado aquí. Muy interesante. La verdad, además lo que dices es que es aplicable cada segundo de nuestra vida. Entonces, todo eso nos viene bien. Yo creo que lo que hablamos aquí con José Feliciano se puede extrapolar, por así decirlo, a cualquier ámbito de nuestra vida. Si alguien de los que nos está escuchando dice, pues yo es que no tengo desarrollada la empatía, no tengo desarrollada la inteligencia emocional, ¿qué puede hacer José? Si ya tiene esa inquietud y se lo está preguntando, posiblemente sí que la tenga y no sepa reconocerla o a lo mejor se sienta, pues a lo mejor está de vacaciones o bueno, está de vacaciones o a lo mejor estoy en un proceso de vida que necesito atenderme más a mí porque no puedo darte a ti y entonces no siento que, pero sería difícil que alguien haga esa reflexión. Un psicopata no diría, pues yo no tengo empatía, no lo va a reconocer, no lo reconoce, lo va a negar toda la vida, ¿sabes? Entonces bueno, hay una serie si queréis ver verdaderamente de un psicópata, es brutal, es muy fuerte, ¿vale? Pero está súper bien hecha y lo describe perfectamente que se llama Dexter, es una serie, es un poquito fuerte pero le retratan y hablan porque a él le hacen reconocerse, es su padre adoptivo, le hace reconocer que es un psicópata, le reconoce porque es inspector de policía y bueno, de ahí se desarrolla todo. Y otra serie muy buena para ver las emociones desde el lado de la criminalística, de la criminología, es, ¿cómo se llama? Light to Me, que es Miénteme, que está ahora creo que en el canal Disney por si la queréis ver y es muy interesante que está basada en Paul Ekman que fue el hombre que trabaja y colabora para el FBI y este hombre desarrolló una técnica para detectar las emociones en los microgestos de forma científica y detectar si miente, las cosas que dices, lo que no dices. A mí me gustaría. Podéis ver la serie que es muy buena y yo que estoy estudiando esta parte que ya sabéis está totalmente relacionada. Dime. Claro, y yo sabes una serie que me gusta que ahora que dices tú esto, Servir y Proteger, que es una serie diaria, a mí me encanta, es el día a día de los casos que se producen en una comisaría y es que hacen mención también a los gestos que los agentes de policía por si miras o no miras o dices o como te muestras o tal, sacan mucha información o sea, que fíjate que bien a través de la ficción que podamos llegar a conocer estas cosas. Claro, Bueno, pues así llegamos a la una de la tarde, vamos a hacer una pausa. José Feliciano, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más no solo a esos factores que definen la inteligencia emocional sino siempre ayudarnos a conocernos un poquito más. En este caso ha tocado la inteligencia emocional durante otros días han tocado muchos otros temas. Nos escuchamos la semana que viene pero quédate aquí con nosotros que te voy a llevar al mercado de Villalón de Campos. Siempre un placer estar aquí con nosotros. Y antes tenemos una sorpresa, hoy nos tomamos un aperitivo muy especial a partir de la una.